20 años después, el Reino Unido quiere arrebatarle a China, Hong Kong. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema muy disputado, muy complicado, entre China, Hong Kong, que es parte de China, pero como fue colonia inglesa que también se está metiendo el Reino Unido. Y es que ayer China había acusado a Londres de estar entrometiéndose en protestas muy violentas que se han registrado esta semana y hoy le responde Londres muy duro a los chinos y da a entender que si no se portan bien los chinos, ojo, el Reino Unido podría intentar reconquistar este territorio que es muy importante obviamente en Asia, en esta parte del sudeste asiático. Cuéntanos Toño. Así es Nacho, vamos a dar un poquito de antecedentes del tema. Bueno, recordemos que durante un siglo el Reino Unido tuvo bajo una colonia más, Hong Kong, entonces en el año 2000 la transfirieron a China bajo lo que se conoce como el esquema de un país, dos sistemas. Propiamente el territorio pertenecerá a China a mediados de este siglo, totalmente, con todas las leyes chinas, pero actualmente Hong Kong se rige bajo sus propios sistemas de gobierno, sus términos. Sí, porque en Hong Kong hay elecciones, hay otro tipo de sistema político a pesar de que es China. Sí, es un poquito complicado porque, por ejemplo, las habitantes de Hong Kong votan por un determinado número de miembros de la Cámara y los otros son elegidos por personas o por líderes que tienen intereses más chinos. Finalmente los chinos sí tienen su presencia ahí. Pero bueno, en el 84 Margaret Thatcher, la entonces ministra de hierro del Reino Unido, firma un acuerdo para que en el año 2000 regresara ese territorio a los chinos. Y hasta ahí ha estado toda una generación, dos generaciones, digamos, han crecido ya no sintiéndose chinos. Ese es un punto, ¿no? Sí. Y bueno, eso como antecedente histórico, el tema de las protestas surge, Nacho, esencialmente porque muchos analistas consideran que China, antes de tener un corte abrupto en el 47 de este siglo y llevarse a Hong Kong ya bajo su tutela legal, administrativa y política, etc., quiere empezar a dar pequeños pasos. Uno de ellos es que cualquier persona que cometa un delito en China se huye a Hong Kong y como tienen otro sistema no hay extradición. Ah, bueno. China en juicio o busque encarcelar a los opositores, a quienes hagan crítica. Ya ves que el China es un sistema más comunista, de mucha persecución, hay que decirlo también en temas de libertad de expresión. Y bueno, ahí está el temor, ¿no? Entonces salieron, se frenó, pero no retiraron la propuesta. Ok. Entonces siempre va a estar la amenaza y hay dos, y hay que señalarlo también de manera muy clara, hubo una protesta cívica, social, que salió hasta un millón de personas, ¿no? Sí, eso fue hace como dos semanas antes del G-20. Ajá, y hubo otro pequeño grupo más violento, radical, que es el que China acusa que podría estar en el Reino Unido. Que fue esta semana, ¿no? Que fue el lunes que tomaron el Parlamento, Nacho. Y que incluso entraron al Parlamento e hicieron destrozos y medio, o sea, un ya acto de vandalismo. Que China acusa que ese grupo minoritario estaría detrás Londres. Bueno, regresamos entonces al momento actual en el que estamos. En el video de ayer, Nacho, hablábamos de lo fuerte que habló el embajador en Londres, ¿no? Sí, sí, como no. Bastante fuerte. Y ya hubo una respuesta del Reino Unido. Igual o más fuerte, ¿no? Sí, bastante fuerte. Bueno, esta disputa diplomática que tienen Londres y Pekín ha crecido la escalada cuando el canciller británico, a nivel del embajador, bueno, Jeremy Hunt, agarró y dijo que habrá consecuencias si el gobierno chino incumple estos acuerdos que se firmaron en 1984 respecto de Hong Kong. ¿Y qué consecuencias? Dice, bueno, dijo, la violencia no se gestiona con represión, sino comprendiendo las causas subyacentes de las inquietudes de los manifestantes, le dijo a la BBC, rechazó el ministro de Relaciones Exteriores británico que haya, que se concreten medidas punitivas, ¿no? Pero se impondrían, dijo, estas medidas en contra de China si viola el acuerdo del 84. No entro en detalles, pero la amenaza, las consecuencias son que le van a meter, a poner medidas punitivas a los chinos. O sea, supongo que sanciones económicas, por así decirlo, ¿no? Empezando las dos sanciones económicas, aunque no podríamos, si es una excolonia inglesa, también, eventualmente, ¿qué? ¿una amenaza militar? China ha dicho que, lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores hace unos días, al acusar que el Reino Unido está, no solo provocando verbalmente el tema de Hong Kong, sino que también hay grupos detrás, dijo que en el fondo están las intenciones del Reino Unido por retomar el control de Hong Kong, en el marco de todo esto que hemos escrito aquí, Nacho, de que, bueno, el bloque asiático ya está más unido, más compactado, Rusia, India, China, Vietnam, etc., todo este grupo, en contra de lo que sería el bloque occidental de Estados Unidos, y, pues, al fin, en la Unión Europea, que siempre ha sido el Reino Unido, ¿no? Claro, sí, son sus aliados. Y, bueno, Hong Kong, pues, ahí tendrían una presencia que China parece que no va a estar dispuesta a permitir, ya, Nacho, que regresen los británicos. No, claro, y a recordar que también Estados Unidos está agitando las aguas en el otro territorio, también en disputa, permanente disputa, que es Taiwán, en donde ahí igual hay una especie de sistema medio raro, medio independiente, de Taiwán, de China, aunque no lo sea tanto, porque ahí está el viejo gobierno de China, antes del comunismo. En fin, la verdad es que es una vida muy complicada esa que tiene China, es prácticamente entre estos dos territorios. Y lo interesante, Simón, es lo que hoy hizo el aliado de China, porque los chinos también no han respondido, pero sí los rusos. Y porque los rusos, como que metieron, le recordaron a los, al bloque occidental, que ellos también tienen sus propios pecados, ¿no? Sí, sí, golpe por golpe, Nacho. Así es. No, porque estuvieron, hoy estuvo Vladimir Putin en Italia y desde allá mandó un mensaje. Sí, el mensaje claro fue, bueno, Estados Unidos, porque Trump también se había metido en el tema de Hong Kong hace como tres semanas, diciendo que la gente de Hong Kong quiere una democracia. Entonces, bueno, Putin en Italia les dice hoy, a ver, bueno, si Estados Unidos y Londres y Reino Unido se están metiendo en Hong Kong, o sea, en Asia, pues nosotros nos metemos también China y Rusia apoyan Venezuela. Y hoy Putin, en la conferencia de prensa que da con el primer ministro italiano, se burla de Guaidó otra vez, porque ya lo agarró de su puerquito, como se dice. Con todos, eh, la vez que todos, pero bueno, ajá. Y entonces, este, vuelve a decir, bueno, vuelve a hacer la anécdota, ¿no? Esa de que Guaidó se paró en la plaza, le elevó los ojos, puso los ojos al cielo y se proclamó presidente. Pero ahora le añadió Putin otro asunto y, este, pues es esta burla. Vamos a ver el video, aquí está el video de cómo se burla Putin de Guaidó. Líder oposición, el señor Guaidó, вышел en la площадь, поднял глаза al небo y, por ejemplo, a Dios, se advirtió al presidente. Bueno, bueno, pero el Señor nos ha informado de cómo se reaccionó a esta relación. No nos ha dado ningún signo. Por eso creo que debemos volver a nuestra griechosa, briechosa, y dirigirse a las proceduras democráticas y a las reglas. Qué terrible, ¿no? Ser Guaidó, o sea, que todo el mundo se vuelve de ti. Curiosamente te comento que en el G20 estaba la otra vez viendo que Jair Bolsonaro, estuvo también G20, estuvo con Putin, Jair Bolsonaro apoya a Juan Guaidó, pero comenta la anécdota, es que dice el propio Jair Bolsonaro que le dio cosita, ¿no? Este, arremeter contra Maduro, impulsar a Juan Guaidó en frente de Putin, porque tenía enfrente, decía, a un líder de una potencia nuclear, y pues no podía burlarse, o sea, no podía señalar esto de Maduro y Juan Guaidó. O sea, le dio penita, ¿no? O sea, en ese nivel. Y finalmente Putin lo que señala es esto, ¿no? O sea, se burla él diciendo esto, ¿no? De que, bueno, Dios no nos notificó que decidió de la proclamación de Guaidó y que regresemos. Pero finalmente Putin dice en Italia que se regresa al sistema democrático, que vayan a las urnas. O sea, si están tan seguros, vayan a las urnas, dice. O sea, ¿cuál es el problema? Y finalmente señala, deja muy claro, no, la intervención armada, porque Maduro, que a quien apoyan China y Rusia, pues ha dejado, quiere negociar, fue a la mesa a negociar, ha permitido el escrutinio de derechos humanos de la ONU, etc. Hay señales de que no es tal, ¿no? La situación de que Maduro está aferradísimo al poder, ¿no? Entonces, vayan a las urnas, dice Putin. Y pues ahí está el punto, si tú me pones para acá por Hong Kong, pues yo te pongo Venezuela. Yo te pongo Venezuela. Pero lo interesante es que también como los rusos se han radicalizado más con Venezuela, ¿no? O sea, incluso hice un video el día de hoy que igual esto de que dicen es que ya hay una línea roja que Estados Unidos no puede pasar. O sea, es la amenaza rusa hacia Estados Unidos. Generalmente era al revés. Generalmente a los Estados Unidos que amenazaban a las otras potencias y ahora es al revés. Y ojo, Venezuela, como dices, está en el continente americano, ¿no? No está en el continente asiático. Es como si Estados Unidos le impusiera una amenaza a Rusia allá en Hong Kong, ¿no? Sí. O sea, entonces ahí me doy cuenta también la fortaleza que ya tiene Rusia y China. Y el propio Maduro ahí en Venezuela. La verdad es que se ha fortalecido a pesar de todo lo que tenga de Maduro. Este rollo lo ha dejado mucho más legitimado que, por ejemplo, la anterior elección, que sí fue muy cuestionada. Sí, Nacho. Y bueno, pues finalmente dicen que lo que no mata fortalece. Ha sobrevivido varios intentos de golpe. Sí, cómo no. En la calle, digamos, estos atentados que él mismo ha desarticulado según sus propias denuncias. Y escogió su bando a tiempo porque escogió a Rusia, a China, a todo este grupo. Sí. A África que lo están apoyando. Entonces él escogió su bando a tiempo. Y pues ahorita parece que le están haciendo fuerte ahí, ¿no? A diferencia del tema de Hong Kong, donde Estados Unidos y Reino Unido no tienen una presencia fuerte en el gobierno. Sí, claro. Intentan meterse y desequilibrar un poco la zona. Y también lo hacen, también tú lo señalabas en el tema de Taiwán, en el mar de China. Pero tener un gobierno constituido como tal de tu lado, pues esa es una ventaja en los términos que se está viviendo la polarización del mundo en estos momentos, ¿no? Así es. Gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.